Probablemente se los deje hasta el miércoles Más o menos Hasta el miércoles Para que ahí lo hagan muy bonito Yo les doy tiempo para las tareas Para que las hagan bien Y es por eso que a veces soy estricto con ese tema De la calificación a la hora de las tareas Pero también depende de ustedes De su chamba Entonces Vamos a ver teoría Vamos a ver teoría Voy a cargar una presentación Ya empezamos a hablar De la vitivinicultura ¿Qué es? ¿Cómo se divide? ¿Cuál está más ligada al campo? ¿Qué es la viticultura? ¿Cuál está más ligada a la elaboración del vino? Y estuvimos viendo Cómo se va desarrollando ese tema del campo De la importancia que tenga El diseño propio de la viña Antes de plantarlo Todo lo que pasa en general Con ese tema del terroir Que es el ambiente Es un tema muy extenso Del que igual Podríamos estar hablando de vitivinicultura Todo el curso ¿No? O hablando de etnología Todo el curso Y un curso como de un año Si quieren Entonces está como un poquito resumido Es algo como Por arribita en general Parece que es mucha teoría Pero es mucha más En general Esto es de lo más importante Entonces Este Esto es así como Las bases para que ustedes También vayan entendiendo Cómo se va desarrollando Toda esta onda Déjenme guardar este archivo Ahí está Y ahora sí Se llama Vamos a ver el día de hoy Viticultura Anatomía de la bien Ahorita que vaya cargando Está un poquito pesadita Vamos a ir a platicar Primero voy a empezar con las uvas Con las uvas del día de hoy Hagan así como Entre sus apuntes A lo mejor un apartado De hojas ¿Sí? Para que Para que este Para que vayan Anotando las características De las uvas ¿No? Hoy les voy a presentar Tres Bueno prácticamente cuatro Porque una va a ser mencionada Pero Es así como Por En general Como muy básico Y este ¿Qué más? Sí para que tengan Como este Este apartado Entre sus apuntes De puras Puras uvas Puras uvas ¿No? Puras varietales Y ya este Que les sea fácil Al momento de De estudiar Las uvas Ya las tienen Todas juntas Bueno si quieren ¿No? Cada quien tiene Como que también Su manera Este Autocrática De De aprender Y ahorita que vamos A la anatomía de la vida También les voy a mostrar Unos dibujillos Ahí que yo hice Para que yo Para que me hizo Mucho más fácil A mí aprenderlo Porque Espero que se lo aprendan De memoria Hay unas cosas Que son este Que tienen que ir así De memoria A ver Déjenme hacer Un poquito más grande Ya se debe de ver Si alguien no lo ve Por favor Me avisa Voy a empezar Hablando De esta uva Increíble Tremendamente elegante Que se da En muchísimas partes Del mundo Y que es una De las bases En general De cualquier De cualquier zona Vitivinícola ¿No? No creo que haya Un lugar Que se dedique O un país Que se dedique A la elaboración De vinos Y que no Y que no La tenga O lo considero Difícil En general ¿No? Porque es una Es una uva Que se adapta Muy bien A distintos tipos De terrenos Que se Que se adapta También a distintos Tipos de clima Y eso hace También que pueda Ser muy versátil ¿No? A la vez Que tenga Distintas características A pesar de estar Hecho con la misma Materia prima ¿No? Les presento A la uva Chardonnay Esta es una uva Blanca De origen europeo Básicamente Se da En Francia Principalmente En la región De la Borgoña ¿Ok? Es un Es la variedad Se le conoce Como la variedad Más elegante En el mundo ¿Sí? Y es muy Importante Precisamente Hoy en día En esta región De la Borgoña Ya que es Este Una de las regiones Donde más Francamente Se expresa ¿Sí? Si queremos Si queremos Este Conocer realmente Una Una chardonnay Tal cual Como es ¿Sí? Muy directa Muy franca Vamos a inclinarnos Por vinos Que se produzcan Aquí en la Borgoña ¿Sí? Por ejemplo En algunas denominaciones De origen de la Borgoña Como en el caso De los Chablis Los Le Montraché Y los Vinos Polifusé ¿Sí? Si Si ustedes se topan Con un vino Que diga Estas nomenclaturas Por ejemplo No les va a decir Que está hecho Con Con uva chardonnay ¿De acuerdo? Con Dentro de estos dos Este Cursos Entre vitivinicultura Y los vinos del mundo Se van a dar cuenta De A ciencia cierta De lo que les hablo Pero Pero en el caso De las etiquetas De vino Del viejo mundo O sea Se Europa A veces No mencionan La varietal Con la que están Hechos Porque Ellos se preocupan Un poco más Por este tema Del terroir ¿Sí? Para ellos es muy importante El terroir Más que la uva ¿Sí? En el caso De la uva No la mencionan En muchas ocasiones Por el hecho De que tengan Denominación de origen Entonces La misma La misma Las mismas leyes No requieren Necesario Que tú menciones La uva ¿No? Si sabes Que está hecho En la borgoña Pues la región La región de la borgoña Tiene como materia prima Dentro de su denominación De origen Elaborar vinos blancos A partir de uva chardonnay Y otra También otra Como la ligoté Pero la primordial Es la chardonnay Y se elaboran Vinos increíbles Realmente Como en el caso De los Chablis Hace poquito Hace como ¿Qué será? No más de dos meses Leí una nota Este En el periódico Que decía Que estaba sufriendo La región de Chablis Por tremendas heladas Ya que La chardonnay Estaba No se podía desarrollar Porque estaba haciendo Demasiado frío Entonces Se tuvieron que sacrificar Cientos Y cientos Y cientos De hectáreas Porque Porque las heladas No van a permitir Que se dé Este tema De que se complete El ciclo vegetativo Y no se va a dar uva ¿No? Algunos Algunos Este ¿Cómo se llama? Algunos Viticultores Optaron por Por comprar Como mecheros ¿Sí? Mecheros De este Que Que son como Sí Como Como pequeñas Fogatitas Y Y Y Prenderlas Cada Prender una Como cada Dos o tres Metros Para intentar Hacer que el clima Sea un poco más cálido Y salvar las Vides más Importantes ¿No? Entonces por ejemplo Si se llegan a topar Con un vino Este De De esta región Por ejemplo De Chablis De la añada Del 2021 Que va a tener Un rendimiento En general Muy bajo Pues aparte Este Este hecho De estar Este Comprando Todas estas Fogatitas Y todo eso Este Para Para Hacer que en la noche No haya tanto frío Y que Y que Y tratar de salvar A la uva Pues créanme Que van a ser Vinos bien caros Van a ser bien Bien caros Y van a ser Este Varias de las Características Como por ejemplo Esta Que Que ciertos vinos Se lleguen a Elevar mucho En costo ¿No? Porque se está Perdiendo un montonal De uva Y la que vamos A rescatar Pues es de la mejor Calidad Entonces Le están invirtiendo Tiempo, esfuerzo Y lana ¿Sí? Para 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 intentar Salvar a la chardonnay De 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 la región De Chablis Entonces Es este También depende De De los años De cómo se va Desarrollando La climatología Vemos que está En constante cambio Por este tema Del Calentamiento global Y todo eso Pero Este Pues también No se para No se para La producción ¿No? Y tienen su Tienen su Metodología Para poder También Este Saben lo que Deben de hacer Para poder Salvar en este Caso Pues algunas Parcelas de vidas Que se ve increíble Como la noche Se ve todo Encendido Los viñedos ¿No? Se ven así Este Fogatitas ¿No? Y está Toda la noche Se ve prendido Se ven increíbles También las imágenes Y bueno Esta uva También es muy importante Porque es parte De la mezcla Del champagne Y les voy a pedir Que de una vez Anoten Este Este tema De la mezcla Del champagne Las uvas Que se utilizan Para elaborar Champagne Son Anótenlo Por favor La chardonnay La uva Tinta Pinot Noir Se escribe Pinot Noir Se lo voy a poner En el chat Está en francés Todas estas uvas Como son de origen francés Tienen nombre francés Pinot Noir Y Pinot Menier ¿Sale? Mezla Para hacer champagne Ya apréndansela Requiero que se la sepan De memoria también ¿Qué es esa para hacer champagne? Chardonnay Pinot Noir Y pinot Menier Eso Rápido Y Para los vinos De champagne Los vinos espumosos De champagne Que se Que se denominen Blanc de Blancs ¿Sí? Que tengan Que tengan Esta clasificación Blanc de Blancs Se refiere A que está hecho Básicamente De pura uva Chardonnay A veces Tienen toques De otras Uvas blancas Este Pero la La principal La principal Para hacer un Blanc de Blancs Es la uva Chardonnay ¿Ok? A diferencia de que si hacemos un champagne Blanc de Noirs ¿Sí? Tiene las otras dos uvas que son tintas La Pinot Noir Y la Pinot Menier ¿Ok? ¿Se va entendiendo este tema? Para los Para el champagne Blanc de Blancs Se usa la Chardonnay Para el champagne Blanc de Noirs Las uvas tintas Pinot Noir Y Pinot Menier Muy bien Vamos a pasar a otra uva Importantísima ¿Sí? Esta también es de origen francés Uva blanca De origen francés Proveniente principalmente Del Valle de Loire De Bordeaux Principalmente en Bordeaux En la subregión de Bordeaux La región de Sauternes ¿Ok? Es Son dos lugares de De este De De Francia Donde tiene Muy buena participación Esta uva Que es la Sauvignon Blanc Que Eleva Creando vinos Como en el caso De los Fumé Blanc Si ustedes ven un Vino que Que diga en la etiqueta Que es un Fumé Blanc Está hecho con uvas Sauvignon Blanc ¿Ok? El igual que los Polifme Y los vinos Sancer ¿De acuerdo? Proveniente de Valle de Loire ¿Sí? De Y de Sauternes En la región de Bordeaux ¿Ok? En esta región de Sauternes Se hacen vinos Hechos a partir De un proceso Vinos dulces naturales ¿De acuerdo? Que estábamos hablando Hace un rato De la clasificación Se hacen vinos dulces naturales A partir De la uva Sauvignon Blanc Con una combinación De semillon ¿Sí? Otra uva Y que son Hechos por un método Método llamado Botrytis Sinerea ¿Ok? A ver, anotar todo esto Que le estoy anotando Que le estoy comentando ¿Sí? En la región de Sauternes En Bordeaux ¿Sí? Se elabora Vinos Dulces naturales A partir de las uvas A partir de uvas Sauvignon Blanc Y semillon Sauvignon Blanc Y semillon Hechos por el método De Botrytis Sinerea Y lo vamos a ver En esta clase ¿Ok? No me voy a meter Tanto en la Botrytis Sinerea Porque lo vamos a ver En esta clase Uno de esos vinos Es uno Uno muy famoso Llamado Chateau Diquem ¿Ok? Casi como viene En la En la En la lámina Este es un vino Dulce natural Y ahorita les voy a seguir Platicando un poquito más De ese tema De los vinos dulces naturales Y particularmente De estos Botrytis Sinerea Y aparte A la Sauvignon Blanc Se le conoce Como la varietal Neozelandesa Por excelencia En Nueva Zelanda Se da muy buena Muy buena Sauvignon Blanc Tanto Producen Tanto Sauvignon Blanc Y tan bueno Que se le conoce Como la varietal Neozelandesa Por excelencia Entonces Si yo les pregunto ¿De dónde Tenemos buenos vinos De uva Sauvignon Blanc? Porque también está En todo el mundo ¿No? Y este En distintos En distintos países Es una uva muy común Que se adapta también A muchos climas Y a muchos terrenos Pero donde Lugares donde se expresan Magníficamente Son El Valle de Loire ¿Sí? Soterno en Burdeos Y Nueva Zelanda ¿De acuerdo? Entonces Directamente para que ya lo veamos Enfocando A regiones En específico Muy bien Y pues La mamá De todas las uvas ¿Sí? Principalmente De las tintas Les voy a presentar La uva La uva Caverne Sauvignon La T No se pronuncia ¿Sale? Al final De las palabras francesas La T La E De elefante Y la S De serpiente No se pronuncian Al final De las palabras francesas Entonces La pronunciación es Caverne Sauvignon ¿Vale? Uva tinta De origen francesa Su origen Lo tiene Igual En Burdeos Y es parte De una mezcla Que también necesito Que anoten En este momento ¿Ok? Llamada La mezcla Bordaleza La mezcla De uvas Bordaleza Si ustedes Se topan Con un vino De Burdeos Tinto Puede Que esté Hecho Con estas uvas Pero como Tienen denominación De origen Y todo ese rollo Pues no especifica La uva No siempre La mayoría De las veces No Sobre todo Los vinos Que son de mejor calidad No lo van a especificar A lo mejor Los que son Un poquito Más genéricos Ahí sí Tal vez Tal vez Pero no siempre Este Anotar la mezcla Bordaleza Cinco uvas ¿Sale? Que también quiero Que se aprendan A partir del día de hoy Hasta el resto De su vida Cuando muera ¿Sí? Uvas de la mezcla Bordaleza Cabernet Sauvignon Cabernet Franc ¿Sí? Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot Que se escribe Merlot Recuerden que las tres No se pronuncian Ahí voy a por ejemplo De estas Pinot Noir Y Pinot Menier No se pronuncia la T No es Pinot Noir Pinot Noir ¿Ok? Entonces tenemos Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot Malbec Y Petit Verdo Es más Se los voy a anotar rápido En el chat Para que No tengamos tantas confusiones Esta Cabernet Sauvignon La Cabernet Franc La Merlot La Merlot La Malbec Y la Petit Petit Así Aquí en este caso Sí es Petit Verdo ¿Vale? Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Merlot Merlot Perdón Malbec Y Petit Verdo Mescla Bordolesa ¿De acuerdo? Entonces Para que también Se aprendan ya de memoria Esas Porque se las voy a estar preguntando Constantemente Durante las clases Ahora sí Ya Ya conocimos Tres uvas Vamos a estar Conociendo Cada clase Tres 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 ¿No? Para Irlas viendo Palatinamente Para que las conozcan mejor Realmente ¿No? Para que las conozcan bien Como debe ser Entonces Vamos a Escribió Jafet No me llegó El chat Ay No me llegó Tu mensaje Jafet ¿Qué pasó? No aparece en el chat No No Es que me llegó Un link A ver Un segundo ¿Qué pasó? Bueno Ok De acuerdo Pensé que era Es tu Que era escrito Bueno Vamos a continuar Vamos a hablar Básicamente Rápido También Cómo se desarrolló Este tema De la expansión Vinícola En el mundo ¿No? En general Cómo fue que se desarrolló En general Tiene Orígenes Desde Ocho mil años Antes de Cristo ¿Sí? Principalmente En esta región De Que es de Mesopotamia Y Antiguamente También en algunas regiones De China Se tiene indicios De los primeros Este De De Sí De 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 hechos En murales Y algunas vasijas Que se utilizaban Para este tema De la vinificación Ok Entonces Que se descubre En general Que la uva Se utiliza Para este Para fermentarse Y que produce Esta bebida ¿No? Esta bebida Fermentada Básica Que obviamente No era Como la conocemos Antes Obviamente Pues tenía Un tiempo Menor De vida Porque Obviamente La tecnología No se ha hecho Conservar muchísimo Mejor Y más Tiempo Los alimentos Pero Pues este En la antigüedad Pues utilizaban Así como especias Frutas Le agregaban Agua Y Para que Tuviera un poquito Más de resistencia Para También ocultar Sus defectos Al momento De que va Evolucionando El vino ¿No? Al momento De que se va Echando a perder Este Entonces Entonces Si Principalmente En Mesopotamia Lo que hoy Conocemos Como Si Por esas Zonas De Irak Y este Irán Más o menos En En el oriente Pues se tienen Los primeros indicios ¿No? Aproximadamente De los años 8000 antes de Cristo Con Consecuentemente Se va Dirigiendo Esta práctica Hacia los años 6000 A 4000 ¿No? Son Son grandes Lapsos de tiempo Los que Los que ocurren Para que Este Vaya Llegando Poco a poco Hacia la Hacia la Cultura Egipcia ¿No? Que también Hay 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 murales Que Que Este Que denotan Las prácticas Las prácticas Vitivinícolas Y que se sabe Que ya Consumían Vino ¿De acuerdo? Con este tema También del Comercio Poco a poco Se va Extendiendo También La práctica Hacia Lo que es El sur De Europa Principalmente En Grecia Donde Los griegos Lo adoptan Tan Importante Y Y También Van Perfeccionando Las técnicas De vinificación Al grado De que Le atribuyen Este A El hecho De haberle Enseñado A los hombres Todas 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 Estas técnicas A su Dios Dionisio ¿Ok? Dionisio Es el Dios del Vino Para los Griegos Y Les digo Que poco a poco Se va Extendiendo Más Y más Al llegar A la Península Itálica Con los Romanos Los romanos También Lo adoptan Muy bien Y ellos Le atribuyen Estas prácticas A su Dios Baco Pues va Pasando el Tiempo ¿No? Y Principalmente En esta Parte Este Poniente De Europa Se va Dando este Tema De la Religión Cristiana Obviamente Después De Cristo Este Se va Se va Desarrollando Y Este Tema De la Religión Católica Cristiana Y todo Eso Le da Un auge Muy importante También Al vino Ya que Se vuelve Un alimento De primera Necesidad Tanto Como El pan ¿No? Entonces Por el simple Hecho De que Ellos Le atribuyen Ser la Sangre De Cristo ¿Sí? Entonces Es Es Algo Muy Importante Para 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 Esta Región Ven Que Tienen También Como El clima Y Las Características Necesarias Para Poder Plantar Y Elaborar Los Vinos Y Lo Y Lo Desarrollan ¿No? Y Cada Vez Se va Perfeccionando Y Perfeccionando Más Las Técnicas Con El paso Del Tiempo Y Gracias Al Descubrimiento De América Bueno Este Tema Del Descubrimiento Bueno Me Causa Un Poco De Conflicto Pero Este Cuando Van Llegando Este Tema De Personas Europeas Al Continente Pues Con Eso También Traen A Las Vides Principalmente Aquí En México Si Serán Los Primeros Intercambios De Vides Se dan Cuenta De Que También Hay Vides Silvestres Aquí En América Sí Que Son Americanas Que Son Propias De Aquí Algunas Principalmente Para Vinificación Otras No Tanto Y Este Principalmente Yendo Yéndose Como Del Centro De México Hacia El Norte ¿No? Y Consecuentemente Hacia Territorios Adyacentes Hacia El Sur De Del Continente Van Pasando Los Siglos Obviamente Con Todo Ese Tema Del Comercio Con Todo Ese Tema De La Movilidad Y Pues Las Prácticas Empiezan A Extender A Zonas Muchísimo Más Lejanas Llegando A Por Ejemplo Lugares Lugares Como Sudáfrica Y Nueva Zelanda Y Australia Que Hoy En Día Son Importantes Productores De Vino ¿No? Entonces Es Así Como Un Recorrido Muy Básico De Cómo Fue En General El Desarrollo Y Eso Tiene Un Por Qué ¿No? Esa es una común introducción a este tema que les quiero presentar que es la franja del vino En general El vino Más bien la vid No se puede desarrollar en cualquier clima ¿No? Tiene que tener sus características necesarias Y Básicamente En esta franja Tanto norte Como sur Es donde se encuentra La latitud Y altitud Necesaria Para la 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 Producción Del vino ¿De acuerdo? Al norte Entre Entre los paralelos Treinta y cincuenta Y al sur Igual Entre los paralelos Treinta y cincuenta Aproximadamente Hay veces que No es tan Tan Cerradito ¿No? Este Treinta y cuarenta y cinco Treinta y cuarenta y ocho Más o menos Porque también sobresalen Este Esta Estas franjas Por este tema De los microclimas ¿No? Pero en esta franja En general Es Es la parte del mundo Donde Se puede proliferar Sin ningún problema Este tema De las vides ¿De acuerdo? Por ejemplo Si ven México México tiene una pequeña fracción Una pequeña fracción Al norte ¿No? Principalmente en Baja California Que está dentro de la franja del vino Pero se produce vino En otras partes Que no está dentro De la franja del vino Por este tema De los De los mesoclimas Y de los microclimas Que estábamos hablando La clase pasada ¿No? Y obviamente También en la En el hemisferio sur Del 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 país Se da Este tema De la vitivinicultura Y vamos a conocer A A estas A estas partes Que están fuera Del Del continente europeo Como El nuevo mundo Del vino Y Europa Lo vamos a conocer Como el viejo mundo ¿Sí? Así Básicamente Se va a dividir En dos grandes El viejo Y el nuevo mundo Que están dentro De la franja del vino Países del viejo mundo Obviamente Pioneros Importantísimos Como Francia Italia España Y Portugal ¿No? Otros tantos Como Alemania Y otros que producen Un poquito menos Como en el caso De Austria Hungría Suiza República Checa O incluso el Reino Unido Que tiene poca También Viet ¿No? Que no es tanto Ellos se dedican Más como a la producción De cereales Para whisky Y todo eso Pero este En el caso De Viet Para elaborar vino Estos países Son muy importantes Y países Del nuevo mundo ¿Sí? Importantísimos De los más importantes Estados Unidos Chile Argentina Chile Argentina Uruguay ¿Sí? Esos son como Los más importantes Pero también Se elabora Obviamente Aquí en México Una pequeña Porción de vino En Canadá En Brasil En Uruguay En De aquí Hablando de América ¿No? Pero otros muy Importantes productores En otros continentes Como en el caso De Sudáfrica En En África De Edades Silvestres Como en el caso De la Vitis La Brusca La Riparia La Rotundifolia Que son Algunos ejemplos Porque hay más ¿No? Más tipos de Vitis Pero la que La pionera La que se utiliza Para la elaboración Del vino Es la Vitis Vinífera ¿Sí? Y de ahí Se van a desprender Distintos tipos De especies Como lo conocimos El día de hoy Como en el caso De la Cabernet Sauvignon La Chardonnay O la Merlot Que son un montonal De vides ¿No? Son más de 6.000 Entonces este Pero en general Hay como Unas muchísimo Más básicas Que otras Y que Que son las que Voy presentando ¿No? Ya conocimos hoy La Sauvignon Blanc La La Cabernet Sauvignon Y la ¿Cuál? Y la Chardonnay Entonces este De esas Todas Estas Especies De Vitis Pues provienen Del género De la Vitis Vinífera En particular Entonces esta es La idónea En la que tiene Las características Para poder Elaborar vino ¿Sí? Las otras son Para elaboración De uvas de mesa Algunas para pacificación Algunas para producción En este tema De industria De jugo Y todo eso Pues se utilizan ¿No? Pero que no tienen Las características Necesarias Para elaborar Vinos de calidad La que sí Es la Vitis Vinífera Y aquí está Se las presento ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a conocer Allá de manera Un poco más íntima Vamos a ver Cómo Qué onda Con toda esta planta Y hablamos un poquito Del campo Ahora vamos a hablar De la planta Directamente Es esta Produce la uva Y tiene En su anatomía Distintas partes Que ahorita La van a conocer En general Pero Todo Va Este Ligado Va conforme A la A la producción Del racimo En general Lo que es Es el fruto Entonces ¿Cuáles son Sus características? Los nombres De las uvas De las Vitis Vinífera La mayoría Son europeas Porque en general Tienen su origen Allá ¿No? Es una uva Temporal O sea Que da Su fruto Una vez Al año Nada más Los que ya Ya han empezado Su tarea O los que ya La hicieron Se van a dar cuenta De que nada más Una vez al año Tenemos la uva Para hacer el vino Y que pasa Todo el resto Del año En distintas fases Que no me quiero Meter en eso Porque deberíamos Estar hablando Ya ahorita De ese tema Pero Lo voy a dejar Para la siguiente clase Para que quede bien Para que hagan su tarea Y para que Para que quede bien Entendido también La vid es una planta Trepadora Con frutos carnosos Y jugosos Si nosotros dejamos Que sea la vid Sin podas Por ejemplo La vid fácilmente Va a alcanzar Los 30 metros Sin problema ¿Ok? Pero de nada sirve Que nosotros tengamos Una plantota ¿Sí? Que produzca así Y racimos a lo loco Si también Los estos 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 frutos No son de buena calidad ¿No? Entonces es mejor Como limitar Limitar a la planta Para que produzca poco Pero que produzca Buena calidad ¿No? Todas las uvas Cuentan con semilla ¿No? Incluso Todas las uvas Todas las uvas Todas, todas, todas Ya ven que Por ejemplo En ese tema De uvas de mesa Que por ejemplo Estas que consumimos En año nuevo Y todo eso Pues vienen Sin semilla Aparentemente Pero la semilla Es mucho Muy pequeña Que no se Que no se percibe tanto Que no tiene así Como esta calidad Tan crujiente O tan dura ¿No? Está como modificada Para que la Para que la La semilla Sea muchísimo más Imperceptible ¿No? Pero todas tienen Dentro del color De la pulpa Pues es una pulpa Incolora ¿No? Que va de distintas Tonalidades Como amarillenta Verdosa Anaranjada Rojiza Violaza De varios tipos ¿No? Pero es En general Es un tanto Incolora Que no le aporta Tanto color Al vino Después vamos a hablar Cómo se Cómo obtiene el vino Los colores Y después de que También realicen Esta tarea De la elaboración De los vinos Tranquilos En su textura Suele ser Blanda Compacta Y gelatinosa ¿Sí? Y tiene distintos Tamaños Dependiendo de la especie Y del lugar Donde Donde se desarrolle ¿No? Porque a veces Que hay vides Donde Donde no deberían De estar Y no se desarrollan Como debería ser ¿No? Entonces hay Uvas grandes Hay uvas alargadas Hay pequeñas ¿No? Hay esféricas Hay ovaladas Hay un montón De tipos ¿No? Entonces sabores Y aromas La uva Al momento De que nosotros Estamos catando Los vinos La uva va a aportar El tipo de aromas Primarios Anoten este tema Que es de Aromas primarios Provienen directamente De la personalidad De la uva ¿Sí? Cuando nosotros Estamos catando vinos Luego que nos estamos Debrayando Sacando todos los aromas Que No, que tiene aromas A zarzamoras Aromas a ciroelas Aromas a vainilla Tostados Café Etcétera, etcétera No le agregan nada Al vino Todos esos aromas Son provenientes Directamente Ya sea de la uva Del proceso O si tiene un paso Por barrica Los aromas primarios Son los que vienen Directamente De la personalidad Propia de la uva ¿No? Entonces por ejemplo La cabernet sauvignon Va a tener una personalidad Particular A lo mejor Se caracteriza por ejemplo Por tener aromas Como picantes Como en el caso Del pimiento morrón verde ¿No? Tiene también Marcados aromas Más a frutos rojos Como en el caso De la zarzamora De la zarzamora O la ciruela ¿No? Está como acá En la cabernet sauvignon Casi siempre Y este Suele tener también Aromas cervales Como en el caso Del eucalipto Entonces Se va conociendo Obviamente De manera teórica Y se va conociendo De manera práctica ¿No? No vamos a conocer Al vino Si no lo probamos Entonces Es importante Que ustedes Pues poco a poco También vayan Relacionándose Con el vino Que vayan comprándolo Que vayan Catándolo Conforme Vayamos desarrollando Este curso Van ustedes Aprendiendo Cada vez más ¿No? Pero entonces Este Cuando estamos hablando De ese tipo De aromas Que vienen Provinientes De la uva Estamos hablando De aromas Muy naturales ¿No? ¿A qué me refiero? Aromas a frutas ¿No? Aromas vegetales Herváceos Cíticos O florales Aromas que Directamente Provienen De la naturaleza ¿Por qué? Porque es un fruto Que viene De la naturaleza Y que se va a expresar De este modo ¿No? Entonces De una vez Vamos a hablar De su De su entregable Bimestral ¿Qué van a hacer? Ya les había contado De un Taller de aromas ¿No? Todavía no les dejo El entregable Pero este Un poquito más adelante Se los voy a hacer Se los voy a hacer Este Se los voy a estructurar Rápido Para que ya también Lo sepan 15 Ya habíamos hablado 15 aromas Van a Ponerlos en vasitos Si 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 tienen De vidrio De plástico Principalmente Que sean como similares Para que no reconozcan Tanto el aroma Por el tacto Sino por el puro Aroma ¿No? Esto Puede ser desechables ¿No? Lo importante Es por ejemplo Que vaya tapado Que le pongan Por ejemplo Playo Pera aluminio Si tienen tapitas Pues muchísimo mejor Esos Esos aromas Entonces ¿Qué van a hacer? Van a intentar Van a intentar Este Percibir Esos aromas Pero Ligarlos a un recuerdo E irlos definiendo De lo general A lo particular ¿A qué me refiero Con este tema De lo general A lo particular? Vamos a hablar Primero Por ejemplo Este Me cubro los ojos Y estoy percibiendo ¿No? Los aromas Este ¿Qué tipo de aroma Es? Al principio ¿No? A lo mejor Es una fruta Ok Es un aroma Frutal De acuerdo ¿Qué tipo De fruta Estamos hablando? Tal vez Es una fruta Tropical O son frutos Rojos O frutos Amarillos O es Este Frutos del bosque ¿No? O es un cítrico ¿No? Entonces ¿Qué tipo de fruta En general? Bueno Es un cítrico Va ¿Qué cítrico En particular? ¿No? Pues a lo mejor Es una naranja Una lima Un pomelo Una toronja Una mandarina Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Vamos a ir Vamos a ir Identificando los aromas De lo general A lo particular Vamos a ir entrenando Ese tema Del olfato Para que ya vayan Estar listos Al momento De que ustedes Estén Este Realizando la cata Sea mucho más fácil Para ustedes Este Apreciar los aromas Hágalo con todo ¿No? Hágalo con todo Estén oliendo todo Y traten de ligarlo A un recuerdo ¿No? ¿Por qué creo Que es este Mandarina? Ah Porque tengo Muy presente El aroma De la mandarina Porque me recuerda Cuando lo pongo El día de muertos Me recuerda directamente El día de muertos Porque es algo Como que no falta En la ofrenda ¿No? Este aroma cítrico Que tiene mucho perfume O porque creo Este A ver Otro ¿No? Otro tipo de aroma Este Es un aroma herbal ¿Sí? Es un aroma Es un aroma herbal Y en particular Es Este ¿Qué les gusta? Hierbabuena ¿Y por qué sé Que es hierbabuena? Porque lo tengo Ligado a mis recuerdos Directamente Este aroma Porque me encantan Los mojitos Y es un aroma Que no Que es inconfundible ¿No? Me recuerda Directamente Los mojitos Entonces así van A desarrollar Este video Que va a ser Su taller de aromas No es para que Ya vaya quedando Claro ¿De acuerdo? Pueden poner flores Pueden poner especias Frutos secos Pueden poner lo que tengan En su casa No quiero que gasten mucho Vacíen a la cena Vean que tienen En su refri ¿No? Tienen alguna En algún vegetal Alguna fruta Lo parten ¿No? Buscan que saque El aroma O si tienen una especia Una nuez moscada La rayan O etcétera Lo que ustedes quieran Pero que no tengan Que comprar ¿No? Si compran Pues que compren Un poquito ¿No? En el mercado A lo mejor Que compren un peso De hierbabuena O que compren Un peso de cilantro O de un peso De pasote O alguna Una fruta Una manzana Una guayaba Un limón Y así ¿No? Que no gasten tanto El punto No es tanto El desperdicio Es el tema De desarrollar Ese tema De habilidades Principalmente aromáticas Formas de las uvas Ya les había comentado Que son de todas La pulpa En general Es incolora ¿Sí? No tiene En general Color Llega a tener Ciertas tonalidades Ya vimos cuáles Pero la pulpa En general No tiene color Esto es importante Para el momento Que vayan a realizar Ese tema De los vinos Tranquilos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va a obtener El color En caso de los tintos O los rosados? Eso lo van a investigar Anatomía de la vida A ver Espérame Anatomía de la vida Yo Cuando estaba estudiando Que estaba así Chavito Como ustedes Pues me apasionó Mucho Mucho Ese tema Bueno En general Todo esto Y este Pero hubo cosas Que como que Me costó Aprender ¿No? Que no lo tenía Todo En general Como muy claro Porque es mucha teoría Son muchas cosas Que ver Muchas cosas Que aprender Mucho tema Del vino En general Y no me podía Aprender La anatomía De la vida Era bien Curioso Este Y ¿Saben qué? Fue lo que me ayudó Dibujarlo ¿No? Tengo muchísimos años Con este dibujo Que fue lo que hizo Que aprendiera Bien Ese tema De la anatomía De la vida Porque requiero Que también Se lo aprendan En memoria Es importantísimo ¿Ok? Que se aprendan Todas las fases Las fases Las partes De la anatomía De la vida ¿No? Cómo está compuesta Con cada uno De sus Acá Tiene una anatomía Del racimo Que ahorita Lo vamos a ver Un poquito más Aquí en En la presentación Para que lo vayan Para que Bueno Para mí fue una forma En la que yo pude Sí este Como dejármelo ¿No? Directamente ya En mi mente Tanto que no se me olvidó Después de tantísimos años Y que este Está vigente ¿No? Entonces Es así como un tip No sé si todos Tengamos como La misma Proceso de enseñanza O que si todos Aprendemos igual Pero si ustedes Creen que les puede ayudar Les recomiendo Que hagan un dibujo Que le echen Las ciganitas Yo no soy un buen dibujante Hay como que Hasta le puse color Para identificar Y más o menos A ver qué onda Y este Me quedó Y sí Sí lo aprendí ¿No? Entonces fue una forma En la que yo Para mí se me hizo Mucho más fácil El estudio de este tema ¿No? Vamos a hablar De la anatomía De la vid Directamente ¿No? Todo empieza En la raíz ¿No? Está afianzada En la tierra De manera Subterránea ¿Sí? De la tierra Se va a desprender Lo que es El tronco ¿Sí? El leño principal El corazón De la planta ¿No? Donde se va a sostener Principalmente Del tronco Van a extenderse Lo que son Los brazos ¿No? Hasta o sea Tienen nombres De las propias Este De las propias Partes del cuerpo También como fácil De ligar ¿Sí? De los brazos Se abren Lo que son Los pulgares ¿De acuerdo? Que ahora que A ver déjenme hacer Voy a hacer un dibujo Para que se vaya entendiendo bien Porque eso nada más De estar haciendo El cuento Porque no es No es Lo mejor ¿Preguntas? ¿No? Hasta ahorita Antes de que empezamos A ver la anatomía No, profe ¿Están despiertos? Si no me responden Les voy a pedir A todos que prendan Su cámara Última Advertencia Cualquier cosa Que pregunte Respondan Porque siento Que no estoy Hablando con alguien O que A lo mejor Hasta se me Se me cortó La comunicación Y a lo mejor Estoy hablando solo Y yo ni en cuenta Entonces Denme señales De vida Por favor Va Vamos a dibujar Una vez Aquí está el tronco ¿Vale? Por dentro de la tierra Las raíces Así ¿No? Hasta la tierra Por dentro de la tierra Las raíces Del tronco Se van a extender Lo que son Los brazos ¿Vale? De los brazos Unas pequeñas Ramificaciones Llamadas Pulgares ¿De acuerdo? Que ahora Que se Que vayan realizando Ese tema Del ciclo vegetativo De la vid Pues aquí Es donde se realiza La poda Después del letargo ¿De acuerdo? En esta parte De los pulgares Se Se escoge La yema ¿Sí? La yema Es como este nudito Que suelen tener Las ramificaciones Y en la yema Se realiza la poda En los pulgares Al momento De hacer la poda En los pulgares Lo que obtenemos Es una Es un Este Este De los pulgares Obtenemos la yema ¿Ok? Perdón Aquí Que es este nudito De ahí Cada año Va a crecer Una ramificación O ramificaciones Llamadas Sarmientos ¿Ok? Que es donde Ya se va a sostener Por ejemplo Los arcillos Las hojas Que hoja Que hoja tan fea Salcillos Salcillos Hojas Y racimos ¿Ok? Entonces Tenemos la raíz Del raíz El tronco Del tronco Los brazos De los brazos Los pulgares Los pulgares Las yemas Aquí en las yemas Es donde hacemos La poda Y cada año Va a crecer El sarmiento Que es la ramificación Donde se va a sostener Las Los arcillos Que son como unos tornillitos Donde se va Que utiliza la vid Para sostenerse Recuerden Recuerden que es una planta Trepadora Las hojas ¿Sí? Y los Racimos ¿Ok? Que al final Esa es la fruta ¿Ok? Anatomía de la vid Vamos a ver Primero la raíz ¿De qué De qué nos sirve La raíz En la planta? Más bien ¿De qué le sirve A la planta? Pues Principalmente Para el anclaje Es donde se Anfiaza la tierra Para que no se Desprenda la planta ¿No? Básico Parte vital De la absorción De nutrientes Directamente Del subsuelo Y también La absorción De agua ¿Ok? A la vez De que genera Una reserva De agua Y de nutrientes ¿Ok? Producción De sustancias De crecimiento Y En invierno Una vez Para que también Vayan Identificándolo En el ciclo Del vegetativo De la vid En invierno Es cuando la raíz Crece Hacia abajo Tiende a extenderse En el subsuelo Parece En invierno Se ve así como Donde está aquí La imagen ¿No? Que nada más Parecen unos leños Ahí Todos muertos Que no tienen hojas No tienen nada No se ve verde En el absoluto Pero en este momento Parece que está De huevón A la vid Y no Está la raíz Echando Echando raíz ¿No? Está afianzándose Más en el subsuelo Está creciendo Está buscando Más nutrientes Está buscando Más agua ¿No? Todo esto Hace que con el tiempo Pues las vides Obtengan Un fruto De mejor calidad Con el paso del tiempo Una vid longeva Va a ser Va a dar fruto De mucha mejor calidad ¿Ok? Y Suelen ser Portainjertos ¿Ok? De acuerdo Que estábamos hablando De los injertos Del hecho De que una raíz De vid Por ejemplo Europea Es más delicada Que una Del tipo americana Y hoy lo vamos a ver También al final De la clase ¿Por qué? ¿Por qué? De ese tema De los portainjertos Mantengan Mantengan esa idea Fresca ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo obtiene el agua La raíz Por distintos tipos De riego? ¿Sí? Ya hay tres tipos De temporal O secano O sea Gracias a la obra De la naturaleza De la lluvia O Dice ¿Qué dice? Nancy ¿Cuándo subirá El material Que Espera Es que no Está tapado Por una ventana A ver Un segundo ¿Cuándo subirá El material Que qué? Híjole ¿Puedes perder Tu micrófono? Es que no sé Por qué Ya sé Perdón 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 ¿Cuándo subirá El material Que les pone Ah Lo voy a ir subiendo Semanalmente Entonces Entonces Yo creo Yo creo que El día Lunes ¿Les parece? Que les comparto Las presentaciones De nada De nada Sí, yo sé Que es mucha teoría Pero anoten Anoten las cosas Importantes Que les voy comentando Sobre todo Las que no vienen En las diapositivas Para que no se vaya A perder este asunto De que De que hay algún Dato que no Porque puede venir En su examen Entonces Si ven que Estoy dándoles Este Información Que no viene Directamente En la lámina Anotenla ¿De acuerdo? Ya las láminas Las voy a pasar Ajá Estamos con los tipos De riego De temporado secano Por la lluvia Por goteo O por microexpresión Vamos a ver Cada una Temporado secano Va a depender De las condiciones Climáticas Y de obviamente De la pluralidad Que pueda tener Cada lugar Por ejemplo Les voy a Les voy a Platicar rápidamente De este tema De la lluvia Pues es un poco Controversial Porque en general Para producir vino Se produce Se necesita Muchísima agua Requiere de Muchísima agua La producción De vino Y en muchas Zonas vitivinícolas En general La pluralidad Es escasa Entonces Se tiene que optar Por distintos tipos De riego Y este tema De que Por ejemplo Haya demasiada Lluvia Se puede ver Traducido En vinos Ligeros Porque Al momento Que estamos Captando el vino Les había contado Que el vino Nos habla De De distintas maneras Con sus características Por el hecho De que De que De que De que Nos va contando Si Como se desarrolló La lluvia Como estaba Los nutrientes Del suelo Porque todo eso Lo va a expresar Con características Directamente el vino Con colores Con brillo Con aromas Con el gusto Directamente Entonces Cuando nos Topamos Por ejemplo Con vinos Ligeros Es a veces Por el Exceso De agua Que llega A obtener La vid Porque Esa agua La va a mandar Directamente Al fruto Y al tener Demasiada agua El fruto Pues Se queda aguado ¿No? O sea Vamos a tener Como un Muchísima agua Y eso lo hace Más simple Lo hace Más ligero Entonces Híjole A lo mejor Este vino Está ligero Por el hecho De que Llovió mucho En ese año Tal vez ¿No? O este O de que El enólogo Regó demasiado La vid Y la La planta Absorbió Agua de más Y se la Atorgó Al racimo Y por ende Fueron unas Uvas Enormes Pero que Tenían Demasiada Agua ¿No? Entonces Todo eso Poco a poco Con De manera Lógica Es como Lo vamos Concluyendo Para que Vayan Vayan Teniendo Ese tipo De ideas Al momento De que Están Ustedes Catando Bien ¿No? Entonces Por ejemplo Temporal Que depende De la lluvia ¿No? Y ese es Incontrolable O sea No podemos Evitarlo Y En general Pues a veces Lo que se Prefiere Es que llueva ¿No? Porque hay Muchas zonas En general En distintas partes Del mundo Donde depende Mucho De la lluvia Para la producción De vino Otras Pues Van a estar Este Tal vez cerca De un manto Acuífero Tal vez de un río De un lago Y de aquí Van a obtener Tal vez el agua ¿No? Y en este caso Pues ya se optan Este Dependiendo Si hay Si hay Como sequía En general De la Pluvialidad Optar Por 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 riegos Por ejemplo En el caso Del goteo ¿No? Que es como El óptimo Para obtener Este Uva De mejor calidad ¿Por qué? Porque aquí Tú estás Controlando La cantidad De agua Que está Absorbiendo La vid ¿No? El agua Se conduce A presión Por tuberías Y luego Por mangueras De riego Que recorren Todas las Hileras Del cultivo ¿No? Y en cada Planta Va a haber Un surco En el que Va a entrar Tanta cantidad De agua ¿No? Por gota ¿Sí? Para que sea Como igual De manera Paulatina Y que no Nada más Se haga un Charco Sino que La La El propio Suelo Tenga La La oportunidad De absorber Toda esta agua Dentro de las Características Es que no moja La totalidad Del terreno Sino nada más Donde se requiere El agua No moja Las hojas Por lo que No es tan Exigente En este tema De la calidad Del agua ¿A qué nos referimos? Que puede llegar A ser Con agua De este tipo De agua Tratada ¿No? Y que no le va A afectar Porque no va A mojar A la planta ¿No? Nada más Va a entrar En el subsuelo Y el propio subsuelo Pues hace un proceso De filtración Natural El cual va a llegar Limpia el agua Y que en general La planta va a terminar De limpiarla Pero el hecho De que no se Mojen las hojas No se mojen las ramas Pues a la vez Al usar agua Que no es Puramente potable No se desarrollan También enfermedades De este modo ¿No? Entonces Este También no está exigente En este tema De la calidad del agua Tiene piezas móviles Y es de fácil mantenimiento Y Obtorga Una gran Uniformidad En general Al Al riego Para que todas las vides Tengan la misma cantidad De uva Y que Por lo tanto Las uvas Se desarrollen De manera similar ¿No? Que sean Que sea lo más Igual posible Para todas las plantas Principalmente Utilizado Para climas secos ¿Sí? Y entonces Pues de este modo Pues tú vas a controlar Completamente El agua Que requiere Cada Planta Por goteo El viticultor Va a aportar Aproximadamente Un litro de agua A cada vid Cada dos días En los surcos Para que entre Directamente A las raíces Un litro de agua Cada dos días Notar eso Un litro de agua Cada dos días Tenemos una imagen Están las mangueras Y está el goteo Alimentando Un surco En particular Para que la planta Lo pueda absorber Obviamente El viticultor Ya sabe A qué extensión Están las raíces Para que Tenga la mejor Absorción Y mejor aprovechamiento Del agua Tiene poca Si está en un clima seco Pues la va a cuidar ¿De acuerdo? La va a cuidar mucho Ahí va Con su gotita Gotita Es algo como Paulatina Es algo despacio ¿No? Que en general Pues una planta Se desarrolla De manera muy Muy lenta Al parecer ¿No? Porque Porque se ven marcadas También En el ciclo vegetativo Se ven marcadas Así de manera drástica Los cambios de la planta Pero Pues sí No hace a lo que pase En minutos Entonces Pues obviamente También el riego Debe ser Paulatino Riego por microaspersión En este se van a disponer Una gran cantidad De mangueras Para riego ¿No? Es así como de esos De ¿No? Que van a estar Lanzando agua Hacia todo el campo Recorren las líneas De cultivo Para un grupo De plantas Y por medio De un microaspersor Se moja Una superficie Completa ¿No? Desde arriba Así como si fuera Lluvia En este caso Pues sí tienes Que utilizar agua O tienes que tener Acceso a agua Al agua Que sea más potable ¿No? Porque como estás Mojando la planta Pues en el caso De aguas que son Tratadas O aguas negras No las puedes utilizar Porque puede desarrollar En general Enfermedades a la vid En el tronco En las hojas O en cualquier parte De la planta ¿Por qué? Porque no está pasando Por este proceso De filtración natural Que hace el subsuelo Entonces Este En este tema Pues ya la calidad Del agua Tendrá que ser más exigente No se logra Una uniformidad Completa Del riego ¿No? Va a tener que ser Un cálculo Exigente Entre los litros Que salen Y la cantidad De espacio Que está Que está cubriendo ¿No? Entonces No es igual Como en el caso Del riego por goteo Y no moja La totalidad Del suelo ¿Sí? A ver ¿Qué más? No hay una imagen Imágenes Donde están así Los microexpresores Bañando todo El viñedo Pues ellos Si tienen agua ¿No? Entonces Bañan 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 Todo Y es agua potable Y la pueden utilizar Pero no todas las regiones Obviamente Tienen esta posibilidad Va a depender De donde se encuentre Hablando De ahora Ya hablamos De las raíces ¿Sí? Como tiene el agua Vamos a hablar Del tallo También llamado Tronco ¿No? Cordón Brazo O rama Y de ahí Se desprenden Los pulgares Lo que les había comentado Y de estos pulgares Se van a obtener Lo que son Los brotes Los pámpanos Y los sarmientos ¿No? Que es prácticamente Lo mismo Sarmiento Es esta ramificación Que va a crecer Del pulgar Que vamos a cortar Cada Cada año ¿Sí? En el letargo De en este corte Donde precisamente Cortamos los sarmientos Y dejamos únicamente El pulgar Con su yemita Así desnuda En esa yema Se produce Después del invierno Al iniciar la primavera Se produce Un efecto Llamado Lloro ¿No? Que es Que la planta Está liberando Una salvia Y que literalmente Se ve como lágrimas Por eso se llama Lloro Debe Márquelo por favor Es importante En su tarea Del ciclo vegetativo De la vid Mencionar Las características Del lloro En qué momento Y por qué Este Que en general Es cuando nos Está avisando La planta De que ya Está lista Para dar Los primeros brotes ¿No? Entonces algo Bien curioso Que pasa cada año Y que este Y que requiere De 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 que De que se Realice la poda En el sarmiento Para que ahí Se libere La salvia Llore la planta Y empiecen a salir Los primeros brotes La poda Y conducción ¿No? Este tema De la prepoda Precisamente Se da En este tema De Terminando El invierno ¿No? O sea La vid parece Que está muerta No tiene nada Tiene puras ramificaciones Así Delgadas Por todas partes Y este Y no las queremos ¿No? Queremos que crezcan Nuevas ramificaciones Nuevos sarmientos Y de ahí Que crezcan Las hojas Los arcillos Y los racimos Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser una prepoda Que también debe estar Marcado En su línea Del tiempo Entre Al final Al final En final Es del Invierno Hacemos esta prepoda ¿Sí? Y después Aquí tengo una imagen Realizamos La poda ¿No? La prepoda Para quitar Así como la mayoría De toda la ramificación Y de aquí Ya vamos a realizar La poda Que esta se debe realizar De manera manual ¿Sí? Aquí vamos a dejar Únicamente Los pulgares ¿Sí? Que nos van a dar La Sí La producción ¿Sí? Que normalmente Dejan uno O dos Dependiendo Este De los nudos Que tenga cada brazo De la planta Entonces De aquí Va a depender Mucho Del tipo De uva Que estemos Utilizando Del clima Que tengamos Del vino Que vamos a realizar Y en general El rendimiento Que queramos Obtener De cada una De las plantas ¿Sí? Porque mientras Más la podemos Mientras más Limitemos La producción De mejor calidad Va a ser el fruto ¿Por qué? Porque La planta Se va a enfocar En hacer muy bien Ese Ese fruto Y si tiene muchos Pues va a tener muchos Pero no tan No tan buenos ¿No? Entonces aquí se cortan Los sarmientos Y aquí el viticultor Lo que va a hacer es De tantos sarmientos Quiero obtener Tantos racinos ¿No? Entonces voy a dejar Dos sarmientos Este Por si en alguno No crece Y si sí crece A lo mejor voy a tener Que sacrificar uno ¿No? Eso va a ser una decisión Completamente del viticultor Que va a conocer Que va a conocer Su planta Conoce su clima Conoce su terroir En general Y lo que quiere obtener ¿Sí? Conoce la especie Lo conoce todo Él es el Mero mero Y de él De esas decisiones Pues va a depender Mucho la calidad De la uva Si quieres dejar Más sarmientos Y que se produzcan Más racinos Y todo O sea Está bien Pero no esperes Que de aquí se obtenga Un vino De excelentísima calidad Va a ser un vino Más básico Que no está mal ¿No? O sea También se requieren Vinos de todos Los tipos de costo Y de todos los Sí O sea De todos los niveles De calidad Entonces depende De lo que tú quieras Elaborar Va a ser El modo en que vas También a realizar Ese tema De las podas Que no solamente es Después del letargo También En distintas fases Del ciclo Se realizan podas ¿Ok? A veces vamos a cortar Demasiada Este Que haya demasiadas hojas A veces vamos a cortarlas Que hay demasiados Vamos a cortar algunos Que hay demasiados racimos También algunos ¿No? Todo esto es un juego Que va a realizar El enólogo Dependiendo de la calidad Que quiera obtener ¿Para qué se realiza la poda? Para limitar El número de yemas ¿Ok? Reduce el tamaño De la vid ¿Sí? Que no utilice Nutrimentos De manera inútil Sino que esté Más enfocado Al fruto ¿No? También limita El número de racimos Por este tema De los rendimientos Si quiero más rendimiento Pero menor calidad O menos rendimiento Pero para tener Un vino Mucho mejor ¿No? Obtener mejor calidad De la uva Eso también El tema De la poda Ayuda a estresar La planta Que recuerden Que es algo Que le encanta A la vid Y ayuda A la conducción Y la forma Que tenga la planta ¿No? Porque depende también Por ejemplo De la vendimia Que quieres llevar a cabo Tienes que darle La forma Para que tú Puedas utilizar Por ejemplo Vendimia mecánica ¿No? Y si la dejas Que ser así Como naturalmente Es ¿No? Para todas partes Pues probablemente No puedas hacer Vendimia mecánica Entonces te vas a tener Que aventar La cosecha A mano Entonces Tú conoces La planta Tal vez La vas a adaptar También para que tenga La mayor cantidad De sol ¿No? Para que a todas las hojas A todos los racinos Les dé sol Y que no se tapen Entre ellos Porque si no Unas van a crecer bien Y otras se van a quedar Inmaduros Y tú quieres Que todo sea parejo Entonces Para eso Te ves este tema De las podas Y hay distintos tipos De conducción ¿No? O sea Por ejemplo En la imagen Superior izquierda Es así como Tú sabes Tú conoces a tu planta Y quieres saber Cuántos brazos Le vas a dejar ¿No? Ah pues Quiero que tenga tres Y de esos tres Quiero que cada Que cada brazo Tenga dos pulgares ¿No? Así como se ve Porque es el rendimiento Ideal para Para darme uvas De buena calidad ¿No? Entonces por ejemplo En la parte En la imagen superior derecha Se ve No pues nada Yo nomás quiero un solo brazo Quiero un brazo largote ¿No? Y de aquí Que se desprendan Hacia abajo Todo La soja Los racinos Los sabientes Todo O quiero que tenga dos brazos Uno para cada lado Y de que Y en cada lado Que me vaya dando Este Los racinos O quiero que tenga cuatro brazos ¿Sí? Y uno para cada punto cardinal Y que cada vez que sea la Este Que se dé la vendimia Que se vea todo así como túneles ¿No? Que se aproveche todo el espacio Para que las hojas hagan fotosíntesis Y así Y así asado Y que Y que sea padrísimo Aparte ¿No? Que sea un espectáculo Incluso turístico Que hacen mucho las bodegas Hacer este tipo de 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 conducción De vid Para Para hacer como túneles Y Pues obviamente Para fotografía Y todo eso Pues es algo que se valora mucho Para un Visitante de la bodega ¿No? A veces no es lo óptimo Para Para la Para la Uva Para la Para la vinificación Pero pues Si a ellos les funciona bien Optan por eso ¿No? Ahora vamos a hablar de las hojas De este tema Pues está cortito ¿No? Es el órgano principal De la respiración De la planta Y es donde se realiza La fotosíntesis Gracias al Contacto de los rayos Del sol Este tema de la fotosíntesis Ya desde la primaria Creo que lo vimos Proceso biológico En el cual La La planta Pues Crea sus propios Nutrimentos Y Lo hace con base En las hojas Este Es importante Es importante El tema de las hojas Tener Salud en las hojas Aquí nos vemos Si tenemos Por ejemplo Este Alguna enfermedad ¿No? A veces lo primero que ataca También son las hojas Entonces aquí podemos también Darnos cuenta Inmediatamente Si Si hay algo malo En nuestra vida Y para poder De esa manera También Erradicarlo ¿No? Este Obviamente La absorción de oxígeno Y libera Absorción de dióxido de carbono Y liberación de oxígeno Y este La fotosíntesis ¿No? La parte Frontal Se le llama La hoja As Y a la parte Trasera de la hoja Se le conoce Como embés Y está rápido ¿No? El tema De las hojas Ah Algo que normalmente No colocan No colocan en sus ciclos Vegetativos de la vid Porque no sé Si es algo Irrelevante Pero yo creo que Es algo importante Es este tema De la senesencia Este Se da De la hoja Ya Ya Voy a pasar Va a entrar Va a entrar Va a entrar otra vez Al proceso De descanso Y el Indicio Que te va a decir De que ya va a descansar Va a ser este tema De la senesencia Se van a secar las hojas Cambian la coloración Marrón Y tienden a caerse Y ya Ya Gracias A ti Gracias Lluvia Vamos a hablar De la flor Ok Pues ya me tengo Que meter directamente En el ciclo vegetativo Sin querer ¿No? No le estoy dando Completamente el ciclo Ojo Para que no me vayan A creer que nada más Es esto Lo que estoy hablando Porque hay varias fases Pero En el proceso De la floración Este Ya se da Se da por ejemplo El crecimiento De los brotes ¿No? De las hojas De los asillos Y los sarmientos Y va a llegar Un momento En el que va a empezar A crecer la flor Son pequeñas Florecitas Minúsculas Chiquititas Este Estas flores Son hermafroditas Pero son diminutas Con la ayuda De los insectos Principalmente De las abejas Mosquitos Moscas Todo eso Y del viento Las flores Se van a polinizar Entre ellas Porque son Es una planta Hermafrodita Entonces Cada una De estas flores Cuando está polinizada Se va a convertir En una uva ¿No? En un En un grano de uva Entonces Es importante En este tema De la floración La ayuda del viento También En el ciclo vegetativo Porque Pues es cuando La planta Necesita polinizarse Entre ella Y Cada flor Polinizada Se convierte En una uva Dice Es una planta Amazonita Con flores diminutas Y su aroma Se puede identificar En algunos vinos blancos ¿No? En los blancos Casi Casi siempre Se predomina Este tipo de aromas Como herbales Y florales Y el Tiene un aroma Muy particular Dependiendo también La especie De la uva La flor Que llega a tener La vid Entonces Este Pues es parte También directamente De sus características Aromáticas ¿No? Este tema De la flor Aquí hay unas imágenes O sea Son pequeños Sí Pequeños grupitos De florecitas Diminutas Pequeñitas Pequeñitas Que cada uno Cada uno Se va A polinizar Y la La flor polinizada Se va a convertir En una uva Ya pues poco a poco Va a ir creciendo Y eso Ya no me quiero meter Más en el ciclo vegetativo Vamos a hablar De la anatomía Del racimo Esto es bien importante Porque tiene mucho Que ver también Con el proceso De elaboración Del vino Es importante Que conozcamos Cada una de las partes Del racimo Por su nombre Y que se lo aprendan También De memoria Ok Vamos a empezar Con el raspón ¿No? También llamado Escobajo Raspón O escobajo Es este esqueleto Sí De ramificación Muy delgada Del que se va a sostener Cada una de las uvas Ok Raspón Raspón o escobajo Del raspón Se va Ese raspón Se va a incrustar Hacia dentro De la uva ¿No? Y a ese Esa Esa parte Que se incrusta Directamente En la uva Se le conoce Como pincel ¿Sale? Exactamente Donde termina Donde termina el pincel Y comienza el raspón O viceversa Donde termina el raspón Y comienza el pincel No aparece aquí El nombre Pero se los voy a dar Anótenlo por favor Exactamente Exactamente Donde empieza el pincel Y termina el raspón Donde termina el raspón Y comienza el pincel Se le llama Pedicelo Pedicelo Es como Va a ser como La parte del ombliguito Digamos De la De la De la uva Por dentro Va a estar compuesto Por la pulpa ¿Sí? Que en general es agua Nutrimentos Va a tener Semillas También conocidas Como pepitas A la piel La conocemos Como oyejo La piel Se le conoce Como oyejo La parte exterior De la uva Y la parte exterior Del oyejo Tiene una sustancia Blancusca Normalmente Conocida Como Pruina Esa pruina Es vital Es vital Porque en general Rápido ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace el vino? Tenemos la uva ¿No? Está así la uva Y está la pruina Por fuera Y la pulpa Por dentro Cuando nosotros Rompemos la uva La pruina Entra en contacto Con la uva Y esta pruina Son levaduras Son microorganismos Que se van a comer El azúcar De la De la fruta Y la van a convertir En alcohol Así en pocas palabras Eso es la vinificación ¿No? Pero obviamente Hay muchas otras fases Y bueno Aprenderse cada una De estas De estas Este Partes de la anatomía ¿Eh? Entre el pincel y el raspón Se llama pedicelo Ok Vamos a hablar De las enfermedades De la vid ¿Cuántas? Ay wey Falta todavía unas Perdón Falta media hora Ok Enfermedades de la vid Alrededor de todos Los viñedos Normalmente Están plantadas Rosales ¿Sí? Vamos a encontrar Casi siempre Rosales De distintas Rojas Blancas De las que sean ¿No? Normalmente Porque Lo que se busca Es que Si llega una enfermedad Que lo primero que ataque Sean los rosales Y de aquí Nos vamos a dar cuenta Si hay una enfermedad Y evitar Inmediatamente La propagación De la enfermedad O de la plaga ¿Ok? Dice Cuando llega una plaga Lo primero que ataca Son los rosales Y puede actuar A tiempo Para que No se vea afectada La producción En la bodega Porque imagínate Si matan vides Hay vides que son De mucho tiempo Que llevan madurando Ya vemos que Que el paso del tiempo Va a hacer que La fruta sea mejor Pues imagínate Si tienes una vida De 30 a 40 años Y que llega una plaga Y te la mate No Obviamente Que aparte Que te va a dar coraje Te va a pegar Al bolsillo Pero de una manera Impresionante Entonces Sale muchísimo Más barato Colocar Rosales A la orilla De los viñedos Y que los rosales Te avisen Si hay una enfermedad Aprenderse bien Este dato ¿No? ¿Qué se planta Alrededor de los viñedos? Rosales Dice La vid resiste A las adversidades Del medio Pero es sensible Y puede ser atacada Por la enfermedad O sea Le encanta Que tenga cambios De temperatura Y todo eso Porque le estresa Y así libera Los nutrimentos Y mejora el fruto Y todo Pero pues También se enferma Como cualquier ser vivo Entonces Esto se puede Ver reflejado En la cantidad Y en la calidad Del vino Obtenido ¿Qué tipos De enfermedades Puede O Enfermedades O plagas Pueden Atacar Directamente La vid Pues de tipo Hongos Este Virus O parásitos ¿No? Bueno Vamos a ver Cada uno Vamos a ver Primero De los hongos ¿Cómo Se van Desarrollando Y el porqué ¿Requiere De alta Humedad Para infectar? Requiere De Así Requiere Alta Humedad Para infectar Pero no Agua Al líquida Estamos hablando De una cantidad De humedad Considerable Entonces Por ejemplo Cuando estás Hablando De este tema Del riego Tienes que tener Cuidado De cuánta De cuánta Agua Le das A la vid Porque También Si es Demasiada Humedad Puede Desarrollar Hongos ¿No? Entonces ¿Qué va ¿Qué va a pasar? Va a llegar El inóculo Que es el Transmisor O sea Hace la espora Y se va O sea Aquí hay humedad Están las condiciones Climáticas Sabrosas Aquí voy a dar Mi hongo ¿No? Y se Y se esparce Y hace un Húmedad Que tenga Que les cuento ¿No? Hay algunos Hongos Que son Benéficos Para el Hombre Y otros Que son Dañinos Benéficos Para el Hombre Y para La Planta Y otros Que son Completamente Dañinos En este tema De que puede ser Benéfico Es a lo que Me refería Con este tema Que les estaba Platicando Del Chateau Diquem ¿Sí? Cuando estaba Presentada Las uvas Del Sabignón Blanc Pues hay un Hongo Que se llama Botryptis Sinerea Bueno Vamos a ver Acá Están Las diapositivas Primero vamos a ver Los Hongos Malos ¿No? Uno de los Ejemplos Más Horribles De hongos Que atacan A la vid Y no solamente A la vid ¿No? A distintos Tipos De plantas Este Incluso Pueden llegar A encontrar En su jardín Si Este Porque es Un hongo Muy 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 Común ¿No? El oidio ¿No? Se desarrolla En el exterior De la hoja También Los granos Se cubren Con un polvo Harinoso Y En este En este Cuando es atacada Por ese tipo De enfermedades Se endurece La piel Y no madura Más ¿Ok? Los racimos Si son pequeños En un tiempo Se secan Y si la uva Es madura Se agrieta Y se contamina ¿No? Se parte No madura Lo que debe ser Y En lugar de madurar Pues se Se contamina Y se muere ¿No? Se pudre Dice Si no se da tratamiento Se pierde la cosecha ¿Cuál es el tratamiento Para Para el oidio? Pues Se trata Con azufre Por aspersión ¿Sí? En este Se trata De degradar En el viñedo 15 días Aproximadamente Y este Cuando los vinos Han pasado Por este tratamiento Y ya La uva Ha estado Madura Este Y se cosechó Así la uva Porque por ejemplo Al momento De que Utilizamos la uva Para la vinificación No se lava No No se debe Lavar Bueno Cuando veamos Este tema Lo vamos a aclarar De por qué No se lavan Las uvas Pero este Entonces se quedaría Con este tema De este químico Y es cuando Ciertos vinos Llegan a tener Un aroma A Ácido Sulfúdrico Sulfídrico Perdón Que es un aroma Parecido al huevo Podrido Y Es cuando se le da Tratamiento por mildew Por ejemplo A la cosecha Entonces es importante Si ya les había comentado Que el viticultor Siempre tiene chamba Todo el año Parte de eso Es cuidar la planta ¿No? O sea Ver en un momento De emergencia Que se llega a enfermar Inmediatamente Darle tratamiento Porque si no Puede afectar Completamente la producción Imagínate un vino Que tenga un aroma A huevo podrido Pues obviamente Aparte de que Es algo desagradable Y el vino está hecho Para dar pura experiencia Agradable ¿No? En todos los aspectos Que tenga esto Pues aparte de que No vas a vender el vino Vas a quemarte tú Como Como productor de vinos ¿No? O sea Ay no ¿Cómo que es que voy a comprar Esa marca? Siempre huele a huevo podrido O guácala ¿No? Pues nadie va a quererlo Comprar Entonces obviamente Pues no te Eso no No es bueno Para en general La reputación De El vino Que vayas a elaborar Entonces pues obviamente También muchas veces Se va En caso de que se llegue a enfermar Vas a desechar Esa uva ¿No? O sea No la quieres No me voy a quemar Mi producto Para hacer un vino Malo Prefiero sacrificarlo Y que mi reputación Se quede intacta ¿No? En general Incluso Como nosotros Como chef No vamos a utilizar Este Ingredientes De mala calidad ¿No? Porque puede ver Verse afectada Directamente La calidad Del platillo Entonces es lo mismo Que va a ser El viticultor ¿Sabes qué? No Ya no sirven los tomates No 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 podemos hacer La pasta Hay que comprar más ¿No? Entonces así es como Es así como funciona Del que se aviente Pues ya Ni modo ¿No? Pues es Es su bronca Vamos a hablar de otro Ah Hablando del Del oidio Otro hongo Muy común También Es uno que se llama Mildiu Anótelo nada más Esos son como Los hongos más comunes El oído Y el oidio Y el Mildiu Mildiu Está en el chat Ahora sí Vamos a hablar De un hongo Muy benéfico Y En general Pues a la vez Es difícil La obtención De este hongo Incluso Por lo que Estos vinos Que se llegan a producir Por este método Pues son De alto costo ¿No? Estamos hablando De la vinificación De un vino dulce Natural Hecho a partir Del método De Botrytis Sinerea Botrytis Sinerea Porque es el nombre Del hongo Pero también Es conocido Como pudredumbre noble Dice Lo que ocurre Vamos a vinificar Y lo que vamos a obtener Va a ser un vino dulce Natural Gracias a esta A esta enfermedad ¿No? Dice Se van a arrugar Los granos A partir Este Del transcurso De un mes Las uvas Las uvas Se van a hacer Pasita En el viñedo Y ya después De esto La vamos a cosechar Y vamos a hacer Nuestro vino Se produce Un polvo grisáceo Tomando un aspecto De podrido Pero la uva Sigue viva Es propenso A desarrollarse A una temperatura Específica De 15 grados Centígrados Por un tiempo De 15 horas Si no lo tiene No se puede ¿De acuerdo? ¿Quién me recuerda En dónde En qué parte De Francia Se elaboran Vinos Con este método? Se los dije Al principio De la clase ¿Y qué vino Famoso Se elabora Con este método? Por favor Manitas arriba Una participación Necesito que despiérten Sé que es temprano A mí tampoco Me gusta a veces Platíquenme un poquito Necesito escucharlos También ¿Dónde se produce? Yo les dije Cuando estábamos Viendo a las uvas Ya nos puedo dar Más 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 pistas Vinos A partir de De la botella Y sin area ¿Con qué uva? ¿Qué vino? Dulce natural A ver ¿No? Le pregunto a alguien En específico Y si no me responde Le voy a pedir A todos Que prendan Cámara A ver Por favor Le voy a pedir A Elena Rosales Rivera Elena ¿Me puedes recordar Este dato? ¿Nos puede recordar Elena? Dijo Mande Perdón Se corta un poquito De los que son Vinos dulces De los que son Vinos dulces naturales Cuando yo Le estaba Presentando Las uvas Les comenté De uno Hecho por Botrytis Inarea ¿Con qué uvas Está hecho? ¿Y cómo se llama? Les di las especificaciones ¿No? Elena Sauvignon Blanc Con Sauvignon Blanc Manuel Javid Manuel Javid ¿Con qué otra uva Aparte? ¿Y cómo se llama el vino? ¿Y dónde se produce? Ya te salvó Manuel Elena Con Cabernet Crack A ver Una vez más Este ¿Cómo? ¿Cómo? Cabernet Crack No ¿Es Sauvignon Blanc? Y una más Que les dije Anótenlo de una vez No venía en la lámina Se los comenté Sauvignon Blanc ¿Y cuál más? ¿Y cómo se llama el vino? ¿Y dónde se produce? Por favor díganme Sauvignon Blanc Y semillón Si no nos vamos a llevar Toda la clase Sauvignon Blanc Y semillón ¿Dónde se produce? ¿Y cómo se llama? Eso sí venía en la lámina Necesito que me pongan Muchísima atención Si no, no No va a funcionar Y van a salir bajos En su examen Porque viene pesado Viene pesado Ese examen Se dice que se obtenía En Valle de Bordeaux Y Nueva Zelanda En El vino Este vino Hecho por Botitis y Nerea Se produce En Bordeaux Nueva Zelanda Se produce Vinos a partir De Sauvignon Blanc Pero el Botitis y Nerea Se hace en Bordeaux ¿En qué subregión De Bordeaux? Se los comenté también Particular En el sur De Bordeaux ¿Cómo se llama el vino? Ya les dijo Elena Es de Bordeaux ¿De qué subregión De Bordeaux? Púchala No me ponen atención Yo no sé A ver Roberto Roberto Nos puso en el chat A ver Esto es importante Porque se los comento Todo esto Por un fin Antes que llegue Tu mensaje La región de Sotern Roberto Muchas gracias La región de Sotern Al sur de Bordeaux ¿Y cómo se llama el vino? Ya por favor Díganmelo El vino famoso Hecho a partir De este método De Botitis y Nerea Cinco minutos Nos tardamos En esta pregunta Ahí se los dejo de tarea Porque ya se los comenté Vamos a ver La Botitis y Nerea Se va a desarrollar Tienen las condiciones De temperatura Y este Incluso de humedad Y de todo Ideal Es difícil En esta región De Sotern Las tiene Y por eso Se destaca En ese tipo De elaboración De vinos dulces Naturales ¿No? Se ve raro Se ve feo Como se va Enfermando Es que al final Es una enfermedad ¿No? Pero no la mata Es una Lo va a podrir De manera Noble Tal cual Como lo dice Su nombre Entonces La va a secar Se va a deshacer Vinos Tocalli Tocalli ¿Ok? Estos producidos En Austria En Austria Si en Austria Si en Austria En Austria Ok En general Estos van a tener Un nivel De entre 28 Y 30 grados Briggs Al momento De De este Con el refractómetro Este Medir La densidad De la uva Ok Ya hemos hablado De los grados Briggs Igual Ya para terminar Vamos a hablar De los parásitos Este Este tema Es importantísimo Dentro de los parásitos Hay una enfermedad Horrible Tremenda Fea Si Se llama La filoxera Este Fue una plaga Que atacó A partir Por ejemplo Del En 1800 A partir como De 1860 1870 Si Fue como Fue como Cuando atacó A Al mundo Completamente De la vitivinicultura Si Es considerada La plaga Más devastadora De toda la viticultura A nivel mundial Su Nombre científico Es Filoxera Bastatix Y Se trata De un Pulgón Ovíparo Ok Que pone huevos Es nativa De algunas regiones De los estados De Estados De Estados Unidos De regiones De Estados Unidos Donde se Se desarrolla A expensas De especies De vid salvaje Ok Principalmente De la vitis La brusca Y Esta se nutre De las plantas Del género Vitis Si Atacando Igual A todas Las especies Entonces Que va a pasar Tiene dos fases Una aérea Y una subterránea Va a llegar A la parte De afuera De la vid Se va a ver Ahí en las hojas Se va a ver En todas partes Y va a llegar Un punto En el que Se va A meter A la tierra Se va A comer La raíz Y así Es como Mata La vid Esta se debe Por el intercambio Esta plaga Se llevó a cabo Por el intercambio De vides De Estados Unidos De Estados Unidos Y llega a finales Del siglo Diecinueve A Europa Principalmente De los principales Principalmente De los países Que fueron más afectados Fue Francia Que Que Si Viesmó Completamente A los viñedos Las cepas Mueren entre Dos y cuatro años Después de su Parasitación Si Este parásito Es hallado En 1863 En los viñedos De Inglaterra E Irlanda Pero como En general Este país No carecía Mucho de importancia Todavía La fecha De la vinificación Pues no No se vio Tanto auge ¿No? Pero con el intercambio Y el comercio Este De vides Incluso Pues se da Esta contaminación De la filoxera Y en este mismo año Se comienza A comentar Entre los viticultores Franceses En la zona De la Provenza La aparición De una extraña Enfermedad En las viñas Y es en 1878 Cuando alcanza Toda Europa Toda Europa Se enferma De filoxera Y pues obviamente Hay muchas vides Que Que se pierden ¿No? Muchísima Es aproximadamente Como el 80% De las vides A nivel De De Europa Se pierden Principalmente En Francia Y incluso Muchas especies Se extinguen Muchas especies De uvas Se extinguen ¿Cuál es el ciclo Biológico? Pues tiene una fase Aérea Donde va a provocar Una aparición De llagas Sobre las hojas De la vid Y por afuera Pues se empieza A comer las hojas ¿No? Y una fase subterránea Donde va A vivir Expensas De las raíces Provocando picaduras Hasta que se la come Y mata A la planta Pues ahí es cuando Cuando se jode la vida Dice Las repercusiones Económicas Por la llegada De la filoxía De Europa Fueron Catastróficas Completamente Todos los países Estaban desesperados Y no encontraban No encontraban cura El problema También Había llegado A América Por las plantaciones De vidas europeas ¿No? Como hubo Intercambio de vides Muchas vidas europeas Se empezaron a plantar Acá en América Y también También se Enfermaron ¿Cuál fue la solución? Los injertos Lo que estábamos Hablando de la raíz Hace un rato La raíz Es de base americana Que es resistente A la filoxera Y No se No se la come La filoxera Entonces la raíz Es de base americana Y el resto De la planta Está injertada Con vides europeas Entonces si tenemos A veces una Cabernet Sauvignon Por la raíz No es Cabernet Sauvignon Suelen ser Especies Americanas ¿Por qué? Para que no Vaya a matar A la filoxera Esa fue la solución Que dio fin En general A la plaga Mundial Porque se diezmaron Completamente Las vides A nivel mundial Entonces La solución Que encontraron Fue que las vides Americanas No se No se las comía La raíz Y lo que hicieron Fue entonces Ponerle raíz Americana Y arriba Las vides Europeas ¿No? Las juntaron ¿Quién me dice Rápidamente Por favor ¿Qué país Es este? ¿Qué país ¿Qué países? Chile Chile Gracias Chafé Chile Muy bien Chile Fue el único País En todo el mundo Que no se enfermó De filoxera Ese fue El único El único País Que no Se enfermó De filoxera Muy bien ¿Por qué? Tiene barreras Naturales El propio País Que no Permitió Que la Que la Que la Enfermedad Se esparciera ¿Ok? ¿Cuáles son esas Barreras naturales? Anotarlo Al norte El desierto De Atacama Sí Al este La cordillera De los Andes El océano Gracial Ártico Al sur Y el océano Pacífico Al Oeste ¿Ok? Desierto de Atacama Al norte Cordillera de los Andes Al este Al sur El océano Gracial Ártico Y el océano Pacífico Al oeste Entonces No tuvo Por dónde No tiene Estos lugares Tienen Este Condiciones Inhóspitas Para que La enfermedad Se desarrolle Y no pasa Al país ¿No? Entonces Chile En Chile Pues como hubo Intercambio de vides Europeas Y todo eso Muchas se extinguieron Y Por ejemplo Es el caso De una uva Muy particular Que hoy en día Es La varietal Por excelencia De Chile Anótenla en su apartado De uvas de una vez A la uva Carmener Uva Carmener Se lo voy a notar Carmener Tiene por ahí Unos acentos Porque está Raros Este Pero se escribe Carmener Este Porque es una palabra Francesa Proviniente de Burdeos La uva Pues Esta uva Se creía extinta Hasta los años Noventas Del siglo pasado ¿Cómo fue que Se dieron cuenta De que no estaba Extinta Pues Este Un ampelógrafo Llamado Jan Mitchell Borsicuo Un ampelógrafo Es una persona Como experta En plantas Y todo eso Y este Y Principalmente Pues este Especializado En este tema De las vides ¿No? Va a Chile Y se da cuenta De que lo que Los chilenos Conocían como Merlot Un tipo de Merlot Chilena No era Merlot Era Carmener Carmener ¿Y por qué Se dio cuenta? Porque en su Maduración Las hojas Se empiezan A tornar De un rojo Color Carmín De ahí El nombre ¿No? Carmener Porque las hojas Se tornan De un color Carmín Entonces dice No Esto no es Merlot Esta es Otra cosa ¿No? Están vendiendo Merlot Por otra Uva Que no es ¿Y qué es? Entonces Es Carmener No está Extinta Se salvó Por las barreras Naturales De Chile Estuvo increíble ¿No? Está así como Estaba de la historia Y todo Y hoy en día La Carmener Es la Varetal Por excelencia De Chile Muy bien Y ya por último Ya para terminar La clase Vamos a hablar De los insectos Pues en general Esa es la naturaleza ¿No? O sea Va a haber Habrá siempre Este Insectos Son necesarios Para el ciclo vegetativo Es necesario Que vaya a llegar Una vejita Por ahí A pararse A las A las A las flores Y esto va a ayudar A polinizarlas Incluso las moscas También ayudan A esto Vamos a encontrar De todo tipo Vamos a encontrar Lombrices Vamos a encontrar Este Gusanos Arañas Catarinas Todo O sea Es campo ¿No? Al final Es un Es un medio ambiente Natural Y los insectos Son parte de ello Pero Pues cuando ya El hecho De que haya Una cantidad De insectos Que pueda Afectar directamente A la producción Es cuando se considera Una plaga ¿No? Porque es normalmente Que habiten estos animales Incluso Nosotros llegamos a tener Dentro de nuestra casa A veces se llega a meter Moscas ¿No? Se llega a meter Una araña Este No sé En el jardín Hay hormigas Hay de todo ¿No? O sea Son animales Que son parte También como De un Equilibrio Natural Directamente En el campo Entonces No está mal ¿No? A veces se va a ir Una mosquita A la vinificación A veces se va a ir Una abeja Una catarina Una hormiga No pasa nada ¿No? Este Ya cuando veamos Cómo se hace el vino Vamos a ver Que este tema De que no se lavan Las uvas Y de que De que se puede llegar A ir Una que otra cosilla Pues no le va a afectar ¿No? Bueno solamente Si le Si se van Pues tres millones De saltamontes Pues a lo mejor Si se afecta ¿No? Pero no 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 es el caso ¿No? Entonces Pues es Dentro de los insectos Es normal que haya ¿Sí? Lo que sí es que Cuando ya afecta A la producción Ahí ya es considerado Una plaga Y ya terminamos Y muy a tiempo ¿No? A ver Les pregunto a ustedes Más o menos Cómo va Cómo va Entendiendo Se necesito Que pongan Mucha atención Yo sé que estamos Todavía dormidos Y este Y de que a veces También es mucha Mucha carga teórica Lo entiendo Trato de hacerlo Como lo más Despacito De que se entienda La información De manera muy clara Pero necesito Que también pongan De su parte ¿No? Que todo lo que les digo Se los digo Por una razón Para que Principalmente Para que Su estudio Sea lo más completo ¿No? Entonces Este Si yo Si ven que estoy hablando De algo que no viene Directamente En las láminas Anótelo Anótelo Todo ese tema Es importante Y con El paso del tiempo Como vayamos Desarrollando el curso Se van a dar cuenta De lo que les comento Tiene un porqué Y un porqué Y un porqué Es como difícil Hablar un poquito De vinos Porque es mucho ¿No? Uno piensa que nada más Es beberlo Y ya Ya estuvo ¿No? Pero hay muchas cosas Detrás De este De este Bonito mundo De la vitivinicultura Y que es importante Que lo Que lo conozcan Yo también les digo Porque a veces También hay muchos Profesores que nada más Ah sí Ahí está la teoría Y cámara ¿No? Aprendanse eso Yo creo que va más allá ¿No? O sea ¿Qué utilidad hay En que se aprendan Todo esto? ¿Qué utilidad hay Con que conozca Las enfermedades De la VIP? ¿No? Van a decir así como ¿Y yo para qué carajos Quiero saber? La vida va muy vueltas Y yo por ejemplo Yo nunca pensé Que fuera a ser profesor Y véanme aquí Y Y Y es porque Porque te vas desarrollando Poco a poco ¿No? Uno no sabe Qué nos espera al final Y estoy seguro De que va a llegar Un momento En el que ustedes Híjole ¿No? Ahora sí necesito saber De los vinos Y esto ya lo vi en la escuela Y se van a regresar A los apuntes Me pasó A mí me pasó Entonces este Pues mínimo Que si tengan apuntes Al momento de que regresen Al momento de que revisen Que sean Apuntes de calidad ¿No? Que sean Que sean Información certera Que les vaya a servir Directamente ya En su En su carrera Y que Y que le den Un Un uso útil ¿No? Porque si todo Todo esto Todo esto de lo que estamos hablando Tiene el porqué Hasta el momento Que vayamos A captar Vinos directamente ¿No? Entonces Échale ganas Por favor no se me duerman Y si hay por ahí Chances de que Podamos participar Sé que a veces Me la paso yo hablando Por el Tema del Tiempo Y si hay dudas Háganmelo saber Porque viene empezado El examen Y no quiero que les vaya a ir mal Entonces necesito que todo Vaya a quedar Bien claro Y Y que se entienda Correctamente Todo lo que estamos hablando En estos temas ¿No? Que si Oigan ¿Cómo se pronuncia esto? Se los digo ¿No? Oigan ¿Pero qué ¿Qué se refiere con Oidio? ¿No? Eso que Ah pues es esta enfermedad Y así Y así Y asado De todo lo que estamos hablando ¿No? Entonces Este Pues ya ¿No? Si tienen alguna pregunta Pues es momento Dice por acá Lluvia Todo se va entendiendo De buena manera Solo que a mí En lo personal Me cuesta trabajo Los nombres Porque no son nada comunes Los lugares Y todo eso Pero todo bien Si ¿Saben qué? Es por este tema Del idioma ¿No? Hay profesores Igual Que son así como Sí Así como Díganle Díganle a la uva Como quieran ¿No? Pero yo creo que Si vamos a ser profesionales Vamos a ser profesionales Bien Y eso implica Pues incluso Tan solo Que 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 Mencionemos Las cosas Como son Y Yo sé que ustedes A lo mejor No son Políglotas Y que no Tal vez No conocemos Muchos idiomas Me pasó también Yo tuve que aprender francés Para poder Realmente entender Muchas cosas De la vitivinicultura Porque De 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 esta De esta cultura Nace mucho ¿No? Del Del De Francia Porque ellos son los pioneros Entonces Muchas uvas son francesas Y todo eso Pero no está de más Pues que lo Investigamos ¿No? A lo mejor Si no sabemos Cómo se pronuncia En francés Cabernet Sauvignon Lo buscamos en Google Y ahí le ponemos En la bocinita Y te va a decir Cómo ¿No? Entonces De que no es imposible Ya tenemos Todas las herramientas Este Para realizarlo Y pues es cuestión A veces también De uno ¿No? Pues si tienen dudas Por qué cosa Háganmelo saber Y nos vamos a estar viendo El día Miércoles Les dejo por ahí Las especificaciones Para su tarea Y Ya ¿No? Muchas gracias No sé si tengan por ahí Algo Algo que comentar Nada más Si no Nos despedimos Ya se nos acabó El tiempo ¿No? Va que va Muchas gracias Hasta luego Roberto Cuídense mucho Cuídense profe Nos vemos Nos vemos Hasta luego Hasta luego Elena Bye bye Javid Nos vemos Que estén muy bien Cuídense mucho Que tengan bonito Fin de semana Gracias Igualmente Lluvia Chau Gracias. 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 Gracias.